Quintana Roo ha cambiado y con él también nosotros, pero lo que no cambia es la convicción que desde este congreso podemos hacer una diferencia real si trabajamos con honestidad, con apertura y con un verdadero compromiso con el bien común. Saludo muy especialmente a la licenciada Mara Lezama, gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y a la secretaria de Gobierno María Cristina Torres Gómez en su representación. Doy la bienvenida al maestro Heiden José Cebada Rivas, magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, Luz Gabriela Mora Castillo. Muchas gracias, diputado de la JUGOCOPO. Autoridades, representantes de los medios de comunicación y ciudadanía en general, les saludo con afecto. La gobernadora del Estado, cumpliendo con su deber constitucional, presenta ante este congreso el informe del Estado que guarda la administración pública. Este ejercicio democrático es un pilar de la transparencia y la rendición de cuentas, elementos esenciales en cualquier gobierno que aspire a servir plenamente al pueblo. Quintanarroenses, nos encontramos en un momento crucial para nuestro Estado y es precisamente en estos momentos cuando la política debe recuperar su esencia, la de servir al pueblo con honestidad, con compromiso y sobre todo con responsabilidad. Agradezco el esfuerzo desde esa tribuna de la gobernadora y su equipo de trabajo por encabezar los destinos del Estado. Hoy la política está experimentando un cambio profundo, un cambio que celebramos y que también apoyamos. La creciente participación y liderazgo de mujeres en espacio de decisión es una evolución que merece un reconocimiento. No es una cuestión de paridad, es una cuestión de valores. Los atributos femeninos que hoy marcan la forma de gobernar nos invitan a practicar una política más sensible, cercana y comprometida con el bienestar social. En Quintana Roo los tiempos exigen que independientemente de nuestras diferencias ideológicas sumemos un esfuerzo para construir un mejor futuro que es un anhelo de todos. Queremos un Estado más seguro, con más oportunidades y con mejores condiciones de vida para todas nuestras familias. Y aunque venimos de vertientes políticas diferentes, compartimos un objetivo común, trabajar por y para el bienestar de todos los quintanarroenses. El diálogo y la unidad no significan ausencia de crítica. Al contrario, la crítica constructiva es la base para avanzar y corregir el rumbo cuando sea necesario. Como diputado del PRI, nuestro papel no es confrontar por confrontar, sino aportar propuestas, señalar con responsabilidad lo que consideremos perfectible y sobre todo colaborar por cada una de las decisiones gubernamentales siempre y cuando sean en beneficio de la gente. Quintana Roo sigue enfrentando grandes desafíos en materia de seguridad. La paz y la tranquilidad que todos anhelamos debe ser una prioridad. Y estamos listos para sumar desde el Congreso en cualquier iniciativa que abone a mejorar la seguridad para proteger a nuestra sociedad. La reactivación económica y el desarrollo del empleo son temas que nos preocupan a todos. Reconocemos los esfuerzos realizados para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, así como a las acciones, para atraer inversión que beneficie a todos los municipios. El turismo es una columna vertebral de Quintana Roo, pero no debemos perder de vista la importancia de hacerlo de manera sostenible. Cuidar nuestro entorno natural no solo es un deber, es una necesidad. Desde esta tribuna apoyaremos todas aquellas políticas que impulsen el turismo sin sacrificar el medio ambiente, garantizando así un desarrollo que perdure para nuestras futuras generaciones. En una sociedad libre, la democracia y los derechos ciudadanos son pilares irrenunciables. El compromiso con los valores democráticos debe prevalecer en todas las esferas. Solo en un Estado donde se respeten las libertades y donde todos tienen garantizados sus derechos, podemos aspirar a un desarrollo pleno y justo. Desde este Congreso, nuestro trabajo siempre guiado por los principios de servicio, respeto y vocación democrática. Nos sumamos a cada esfuerzo que vaya en dirección de mejorar la vida de los quintanarroenses, con propuestas, con ideas, pero también con la disposición de escuchar y aprender. La política bien entendida es un arte, es la capacidad de tener puentes, de encontrar puntos de acuerdo en medio de las diferencias, de anteponer el bien común a los intereses particulares. Y es precisamente ese espíritu que debe prevalecer en los tiempos que hoy vivimos. Por eso, hago un llamado a seguir trabajando en unidad, a encontrar esas fórmulas donde en nuestras respectivas posturas podamos construir un Estado más fuerte, más justo y más próspero. Porque aunque pensemos de manera diferente, todos compartimos el mismo objetivo, el mismo anhelo, un Quintana Roo donde todas y todos tengamos nuestro lugar. En este Congreso asumimos la responsabilidad de velar por la pluralidad, por los valores democráticos y por los derechos de la sociedad. La historia nos enseñará, como siempre ha sido, que sólo en la diversidad y el respeto mutuo podemos construir el Estado que merecen nuestras familias. Les reitero desde esta tribuna mi compromiso de trabajar por un mejor Quintana Roo. desde la crítica constructiva, el diálogo y la búsqueda de consensos. Sólo así, y sólo así, juntos, podemos hacer la diferencia. Muchas gracias. Gracias.